Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Mirá, ahí estuvimos recién con Pablo Orellana, que es el propietario. Pablo decía algo muy lindo, que obviamente, dentro de los problemas y el dolor que causa que se te incendie el taller y el laboratorio, él me decía, por suerte lo importante es lo que nosotros sabemos hacer y lo que sabemos hacer lo tenemos. Esto es un cascarón, lo que sabemos hacer lo podemos reconstruir porque sabemos hacerlo y entonces lo ayudaremos y estábamos trabajando para que reconstruya ese cascarón, como decía él, no lo digo yo. Y no sé por qué lo de referente político. Mirá, me enteré recién, la verdad, me acabo de enterar y le decía a Pablo, no quiero herir ningún ego, pero me acabo de enterar porque me lo dijo él, que iba en una lista de candidatos, la verdad que no veo nada en eso. Sí puedo ver, en eso sí coincido con Pablo, puede haber habido intencionalidad. Todos sabemos y hemos hecho denuncias y denuncias muy precisas de que muchas veces al vertedero se contrata gente para que incendien y capaz que por ese lado pasó, no sé, ahí está en la justicia, hubo un perito, el perito está haciendo su informe, creo que su informe va a hablar de un incendio intencional, creo que va a hablar de eso. El incendio fue descubierto por el sistema de monitoreo, digamos, que vio la columna de humo. Pero bueno, ahora hay que reconstruir lo que Pablo había hecho ahí, que lo había hecho todo con nuestro apoyo, con el lugar, el comodato. Justo estábamos trabajando en un comodato nuevo y nosotros valoramos muchísimo lo que él hace. Ahora, el peritaje puede dar que el incendio fue intencional, el tema es que la automática vinculación con la cuestión política por ahí es un tanto ampulosa, ¿no? Se habla de bariloches y mafias y demás. No, me parece que bueno, con todo se quiere hacer campaña, pero nosotros estamos para trabajar y para apoyar proyectos que lo apoyamos desde el principio, como el de Pablo, que Pablo Orellana habló, ¿no? Quizá la gente no lo conoce, que lo hemos apoyado en todo momento, porque además ya como por mi procedencia no más soy un poco defensor de ese tipo de proyectos.